Buenas noches amantes del terror, aquí de nuevo Frylock Argento. Y hoy tengo una nueva parte de, Jugando con Frylock. Y hoy veremos un juego muy desafiante. Cacería del Skinwalker. De los mismos creadores de, Inopobia, Shadowspeak, y Cacería de Brujas. Un juego indie, de terror, supervivencia, mundo abierto, y disparos en primera persona. Aquí tomaremos el control de un cazador nativo americano, que está decidido a cazar una criatura mitológica llamada, Skinwalker. Que ha estado matando personas en el valle de Longwind. La mecánica consiste en un amplio mapa abierto para explorar, con muchos puntos de interés, como casas, torres, campamentos, vehículos, cuevas, estacionamientos, entre otros. La ubicación de estos puntos de interés siempre es la misma, sin embargo lo que se varía en cada partida, son los recursos y equipamientos que podemos encontrar en cada lugar. Empezamos con un rifle de francotirador de 5 balas, pero un poco oxidado, por lo que algunas veces falla. Y un hacha de cazador para atacar cuerpo a cuerpo. Al empezar siempre aparecemos frente a una caja de munición, donde podremos reponer la munición todas las veces que queramos. Pero la ubicación de esta caja también cambia en cada partida. Nuestro personaje puede correr pero tiene una barra de estamina limitada. Tendremos que explorar todo el mapa, buscando estos equipos que nos ayudarán a mejorar nuestra cacería. Como por ejemplo, unas botas que reducen nuestro daño por caída, un chaleco para poder llevar más munición, equipo para limpiar nuestra arma y evitar que falle, un silenciador para alertar menos a los enemigos, fragmentos de mapas para señalar objetos clave en nuestro mapa, como unos totems de Skinwalker que al romperlos el Skinwalker irá directamente a nosotros. E incluso una escopeta que hace mucho más daño que el rifle. Y también recursos valiosos, como trampas para osos, bengalas para ahuyentar animales, comida para recuperar vida, y carne, tanto para cocinar y fabricar comida, como para colocar en las trampas de oso. El Skinwalker es un monstruo muy poderoso que se está moviendo constantemente por el mapa, con muchas habilidades muy peligrosas, como hacerse invisible, y tomar la forma de un perro para confundirnos. Y cada vez que le hacemos daño, el Skinwalker huirá, pero también hay una posibilidad que en lugar de huir, solo retroceda un poco para luego atacar de nuevo. Pero el Skinwalker no es el único peligro del mapa. Con sus poderes el Skinwalker controla a todos los animales, haciendo que sean agresivos hacia nosotros. Ciervos, lobos, jabalís, osos, cuervos, e incluso serpientes, todos nos atacarán solo al vernos. Estas últimas incluso pueden envenenarnos. Y si los matamos podremos obtener carne. También encontraremos fantasmas, algunos buenos que nos aumentan la salud máxima, y algunos enfadados que nos hacen daño y reducen la barra de estamina. Pero los enemigos más peligrosos, sin duda son los adoradores del Skinwalker. Unos súbditos que patrullan por el mapa, armados con cuchillos, y con poderes psíquicos que pueden empujarnos largas distancias, que no huyen al recibir daño, y no se espantan con bengalas. Y como siempre se generan en lugares arbitrarios, podemos tener la mala suerte de que nos topemos con dos a la vez. Nuestro personaje tiene dos habilidades por defecto. Poder ver la ubicación del Skinwalker por unos segundos al entrar en contacto con su sangre, y cuando le queda poca vida, se activa una cámara lenta para tomar alguna decisión rápida. Y por todo el mapa el Skinwalker estará dejando huellas ensangrentadas, y cada vez que cae en una trampa de osos, podremos ver su ubicación. Y también tenemos un sistema de progresión, cada vez que matamos a un animal, obtenemos un punto de cazador, y si matamos a un adorador obtenemos 5 puntos. Y con suficientes puntos podemos desbloquear habilidades nuevas, como recargar más rápido, regenerar vida, tener más estamina, etc. Y uno de los ítems más importantes que tenemos son los tótems. Dichos tótems se colocan en el terreno, y sirven para guardar la partida, y tiene un radio de acción que nos indicará si el Skinwalker está dentro del radio. Podemos aumentar este radio sacrificando nuestra vida, pero una vez colocado el tótem, no lo podemos mover. Y solo tenemos 4 tótems. La idea es colocar los tótems de la forma más estratégica para cubrir el mayor terreno para ubicar mejor al Skinwalker. Una vez muerto el Skinwalker, la partida termina inmediatamente, y se borra el progreso guardado. Y podemos elegir entre la dificultad, fácil, normal, y difícil. Lo que varía entre estas dificultades es el daño que nos hace cada enemigo. El escenario está muy bien trabajado, está lleno de zonas para explorar, secretos para encontrar, con un ambiente bastante aterrador, pero no tan oscuro para no ver nada, está bien iluminado. Y la música es muy tensa, te hace sentir la sensación de terror todo el tiempo, combinado con sonidos ocasionales de animales y el mismo Skinwalker, que nos hace preocupar por no saber qué tan cerca estarán los enemigos. Así construye un excelente ambiente de terror. El juego tiene un apoyo constante de sus creadores, ha tenido muchos cambios desde su día de salida hasta hoy, y ha prometido más cambios aún, incluyendo mapas nuevos. Actualmente hay dos mapas, y en el segundo mapa hay mecánicas y objetos nuevos, y ojalá los nuevos mapas sean tan buenos como los demás. El juego cuenta con 43 logros. Entre los que hay matar cierta cantidad de enemigos, encontrar los secretos, y usar los diferentes objetos. Y los más difíciles de todos, matar al Skinwalker sin morir, matar al Skinwalker sin guardar partida, y matar al Skinwalker con el mapa desactivado. Pero seguro con futuras actualizaciones irán agregando más logros. Fenomenal, ahora vienen las opiniones personales. Lo mejor del juego, para mí, es la temática del juego. Se nota mucho que tiene elementos de sus juegos anteriores, como el tema de la cacería, los monstruos, y otros aspectos, pero lejos de ser un refrito, es un juego bastante divertido y muy bien trabajado, y que se le espera nuevas actualizaciones y nuevos mapas, realmente un digno sucesor espiritual de cacería de brujas. Y lo que no me gustó, el único punto negativo que le veo, es que a diferencia de cacería de brujas, no está disponible en idioma español. Bueno aquí termina este análisis, espero lo hayan disfrutado. Ahora me despido, chao, nos vemos cuando me vean. ¡Ahhh!